Desde el mes de enero de este año, Estados Unidos cuenta con una nueva ley de alimentos llamada Ley de Inocuidad Alimentaria, la cual tiene como objetivo mejorar y fortalecer los esquemas de protección a la salud pública, para así asegurar la óptima manipulación de alimentos desde el punto de vista sanitario. La industria frutícola chilena se caracteriza por entregar productos de buena calidad y acorde a las exigencias de cada mercado. Es por eso que estas empresas que exportan alimentos a los Estados Unidos deben cumplir con estas nuevas normativas. A Corfo le surgió la necesidad de capacitar a los encargados de predios agrícolas y entregarles las herramientas necesarias para el debido cumplimiento de esta normativa estadounidense. Es por esto que en la región de O'Higgins certificó a 14 personas las que serán las encargadas de hacer que sus empresas estén a la altura de esta ley internacional. Feliz de poder apoyar, nosotros somos potencia agroalimentaria, como región somos número uno en la producción frutícola y en las exportaciones y esto hace mejorar la capacidad, el recurso humano en la región, inyectamos directamente a las empresas, a sus recursos humanos información para que puedan el día de mañana mejorar sus sistemas de gestión para las certificaciones y así es como estamos colaborando también al desarrollo de la economía en la región. El curso contó con 56 horas de desarrollo, el que abordó temas de importancia tales como la detección e identificación de los riesgos sobre la inocuidad agrícola, como también la higiene y la manipulación de los alimentos. Es un curso en donde nos dedicamos la mitad del tiempo a la ley específicamente y la otra mitad del tiempo a entregar conceptos técnicos que son de apoyo a la ley, que eso es como la gran diferencia con otros cursos, porque entrega herramientas técnicas para poder tomar decisiones. Llevo tres años como independiente y ya tengo una historia en el área y el curso me encantó, lo encuentro muy práctico, muy provechoso, tocamos temas bien, digamos, atingentes y además recordamos algunos elementos técnicos que siempre son importantes de refrescar, así que la verdad es que fue súper, súper productivo y provechoso el curso para todos. Los profesionales son principalmente agrónomos, técnicos agrícolas, administradores de campo, varios asesores de buenas prácticas y gente que quiere ser asesor de FISMA para ir enseñándole a los agricultores cómo ir implementando esta ley y el curso trata específicamente de cada uno de los requisitos de la ley, fue punto por punto. Tras esta certificación, las personas beneficiadas quedaron capacitadas para poder llevar los conocimientos de la normativa a los predios que administran o del cual son responsables. Además, el director de Corfo en la región de O'Higgins invitó a la postulación a las otras becas que el departamento ofrece a la población. Estamos a punto de partir ya a principios del año que viene, las becas de ecodiseño que están abiertas todavía a las postulaciones y donde esperamos también una gran cantidad de gente interesada, de empresas que también envían a sus profesionales, porque en el tema de las economías circulares es un foco que le quiere dar Corfo este año 2019 en lo que es todo lo que es el buen manejo de la materia prima, el cero residuos al final del proceso y es donde nosotros también estamos tratando de colocar un grano de arena para el día de mañana el tema de nuestro plan.